Hola que tal chicos como estan cracks Hoy voy a jugar una partida Bueno dos partidas de Duelo de escuadras con Emiliano Represéntate como estas Emiliano Estoy bien bro Hola chicos Hola a todos chicos yo soy Angel Emiliano Nos sacamos una partida muy buena Espero que les guste Y pues bueno Espero que les guste Si yo tambien espero que les guste Porque estan muy epicas y pues nos vemos En la partida Chamo te recomiendo Una pagina en la que puedes ganar Mas de 40.000 diamantes semanales Lo unico que tienes que hacer Es entrar a la pagina de Android Master Y leer el formulario Y descargar la aplicacion que te va a recomendar Asi que bueno Chamo pasate por esa pagina Para que te ganes diamantes gratis Comencemos con el video Ok chamos aqui estamos ya en una partida De duelo de escuadras A ver Me voy a comprar las E18 y tu Que te vas a comprar tu Emiliano La E18 Mira Salgo en negro Estoy bogeado No puede ser Ya si morino No voy a mediarlo No bro se los mataron Miguel Reviveme Miguel No me rematen No Bueno esta si la vamos a ganar Vamos a la ganar Dale bro Chamo estoy bogeado Ando como Rarisimo Rarisimo Un tarpito No Estar Un tarpito ¡No! ¡No! ¡Revivenlo! ¡Revivenlo! ¿Bien? ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Mililo! ¡Cúrate! ¡Mililo! ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡Me juro! ¡Pues está en la casa! ¡Sí! ¡Debe estar en la casa! ¿No está ahí? ¡No! ¡No está ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nedro! ¡Míralo! ¡Dónde! ¡Muerto! ¡Loco! ¡Buena! Buenísima Buenísima, déjame A ver, roll day Ah, no, completo A ver, buena Uff Qué buena esa partida, eh Cuatro Cuatro Quiero Samu, ando bien raro No No, Emiliano No, Emiliano Revívalo Me estará haciendo el truquito Ah, ganamos, ok No Venga, qué pasó Tienes hambre No Cierto un poco Porque a mí se me ha empujado Unos rucles Oye, una vez Conocí uno Uno que se llama Que se llamaba Rublo Eh, Rubus Rubus ¿Lo conoces? Rubus ¿Qué cosa? Rubus No No Bueno, sí No puede ir Buen, Emiliano Bueno, loco Bueno, loco Fuera, loco Uff, el Miguel se hizo siete kills Bueno, loco Vamos a jugar otra partida Vamos a jugar otra partida Enorme Enorme Cuadras Ahora sí No estoy buggeando Emiliano Chamo Te roto que vengas Para acá, Emiliano Ah, bueno ¿Qué? Dejo Voy Contigo Aquí A dar A la voz Sí Míralos Uff No Emiliano, ven Mátelo, mátelo Mátelo, está un tiro Me quiero tumbar Río de rezos Suena ¿Qué? Bueno Bueno, bueno Esto sí lo vamos a seguir Esto sí vamos a jugar bien Por favor Voy a Comprar la P90 O sea P90 Dos reyes Dos reyes Aquí Bueno ¿Hizo uno? Está apurando Mis compañeros Venga, loco Pasamos Venga Y ¿Tú puedes Emiliano? ¡No! ¡No! ¡No está! ¡No! ¡No te hagas! ¡No me da el otro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Creo que va a estar por aquí en esta casa! ¡Buena! ¡Está parado! ¡Súmele! ¡Mmm! ¡El AN-94 es muy bueno aquí! ¡Yes! ¡Mira yo me conmigo! ¡A ver! ¡Ven Emiliano! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí Emiliano! ¡Tú leo! ¡No! ¡No! ¡Me trolleó! ¡Me trolleó! ¡Ja, ja! ¡Lo otro ali... ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Sube otro! ¡Pero estos equipos quienes son! ¡No! ¡No! ¡Tú puedes Emiliano! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Le leí la cabeza y no! ¡Y se murió! ¡Revíete! ¡Ahí hizo! ¡Revíe! ¡Ahí hizo! ¡No! ¡No! ¡Buena! 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 ¡En el toque está! ¡No! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Cerró! ¡Cerró! ¡Es que hay! ¡Se va a morir por la zona! ¡Sí! ¡Se va a morir por la zona! ¡Salió! ¡Salió! ¡No! ¡Esta sí! ¡Vamos a vengarme! ¡Vamos a vengarnos! ¡Digo! ¡Vamos a matar a ese tipo! ¡Vamos a matar a ese tipo loco! ¡Vamos a vengarnos! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Le voy a decir a este! ¡Donde está esa rodilla! ¡Y le mató la rodilla! ¡Jeje! ¡Una vez vi un video donde... ¡Donde uno era el flash! ¡Y le había un video del flash! ¡Donde dijo Robin! ¡Donde está esa rodilla! ¡Y luego le quiebro el todo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Voy a Emiliano! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena loco! ¡Buena chamo! ¡Buena! ¡Bueno Cracks! ¡Eso fue todo el video! ¡Si les gustó! ¡Dale like! ¡Aquí abajo en la descripción! ¡Está el canal de Emiliano! ¡Para que se pasen por ahí! ¡Se suscriban! ¡Y que le digan que vienen de mi parte! ¡Para que le den mucho apoyo! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Nos harían muy felices! ¡Despídete! ¡Emiliano! ¡Qué tienes que decir! ¡Este! ¡Pues bueno chicos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video de Isaac! ¡No olviden suscribirse al canal de Isaac! ¡Chicos! ¡Apoyando! ¡Si bien lo viste! ¡Para que lo vayan a seguir! ¡Dale like al video si te gustó! ¡Y pues bueno! ¡Se despide! ¡Eh! ¡El amigo de Isaac! La verdad ya la gente te extrañaba La gente te extrañaba ya que hagamos un video Y pues aquí volvimos Y eso no Pues eso fue todo Ya Emiliano se despide Y eso pues Nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Adiós!